Muy bien, gracias Augusto. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación para participar en este evento, gracias al Instituto Geofísico del Perú y también gracias a Albo por la organización del evento que nos permite de alguna manera interaccionar un poco más con el público general. En esta charla yo voy a hablar sobre precursores térmicos de erupciones volcánicas. En la charla anterior Patricia ha estado comentando la posibilidad de detectar ciertas anomalías térmicas cuando observamos hacia el cráter volcánico o cuando miramos en ciertas fisuras. Aquí sin embargo voy a hablar de unos precursores térmicos diferentes. Vamos a hablar sobre posibles señales térmicas que provienen de los flancos de los volcanes. Y primero para comenzar voy a comentar cuál es la motivación que tenemos detrás de este proyecto. Ahora lo que voy a hacer uso de un pequeño esquema. Sabemos que los volcanes activos tienen cámaras magmáticas que también están activas. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos una zona en la corteza terrestre donde hay una acumulación de fluido y el hecho de que esas cámaras estén activas significa que tenemos una serie de procesos físico-químicos que están teniendo lugar. Uno de esos procesos físico-químicos es la cristalización de ese magma. Otro proceso físico-químico es la exolución de gases y por tanto la formación de burbujas en esa cámara magmática. Algo que resulta muy interesante es que ese gas que se forma en las cámaras magmáticas son capaces de emigrar hacia la superficie vía flujo permeable a través de la corteza y generan lo que en la superficie llamamos desgasificación difusa. Eso lo que quiere decir es que si vamos a los flancos volcánicos, instalamos la instrumentación apropiada, vamos a ser capaces de determinar altas emisiones de dióxido de carbono que provienen del interior del volcán. Y algo que me ha intrigado mucho durante los últimos años es sobre la temperatura de ese dióxido de carbono. Bueno, la temperatura de este dióxido de carbono que registramos en la superficie es del orden de la temperatura ambiente, es decir, del orden de 10, 15, 20 grados dependiendo de la localización del volcán. Sin embargo, sabemos que originalmente ese CO2 se encontraba en la cámara magmática y por tanto originalmente la temperatura de ese gas o de ese volátil resultaba ser del orden de 1.000 grados. Eso quiere decir que en el transporte del gas desde la cámara magmática hacia la superficie ha habido una diferencia, ha habido una disminución de la temperatura del orden de 900, 950, 1.000 o 1.200 grados. Y eso da lugar a la gran pregunta que motiva este proyecto. ¿Qué ocurre con ese calor que los gases CO2 y también otros gases están transportando hacia la superficie? La hipótesis que queremos comprobar es que al menos parte de esa cantidad de calor que se transfiere por los gases hacia la superficie se invierte en incrementar la temperatura o en generar algún tipo de señal térmica en los flancos de los volcanes. Habría muchas maneras de comprobar esta hipótesis. Una de ellas sería, bueno, podemos ir todos allí con un termómetro cada uno, vamos a los flancos del volcán, instalamos el termómetro y esperamos un tiempo a ver qué ocurre. Evidentemente esa no es la manera más sencilla y por tanto tenemos que escoger unas metodologías que nos permitan comprobar esta hipótesis. Una de estas metodologías que probablemente es más inteligente de usar sería usar los datos que ya están registrados en los satélites durante décadas y ese evidentemente es el enfoque que vamos a usar en este proyecto. Para comprobar esta hipótesis nos planteamos una serie de preguntas, preguntas que hasta la fecha se mantienen sin responder. La primera pregunta es sobre la emisión térmica de esos flancos volcánicos. ¿Varía significativamente antes de una erupción o no varía? Y la segunda pregunta es cómo se relacionan estas emisiones térmicas de los flancos volcánicos con los procesos que ocurren en la profundidad, es decir, que ocurren dentro de un volcán. Para tratar de proveer una respuesta a estas preguntas, en las siguientes diapositivas voy a mostrar primero un resumen de la metodología que estamos desarrollando. Voy a mostrar también los resultados que obtenemos después de aplicar la metodología a una serie de volcanes y finalmente voy a discutir con vosotros lo que interpretamos que estos resultados nos están diciendo en cuanto a los procesos que ocurren en el interior volcánico. Esta metodología la vamos a aplicar a una serie de volcanes que los indico a continuación. Vamos a hablar sobre el volcán Ridout en Alaska, volcán en Calbuco en Chile y volcán Pico de Fogo en Cabo Verde. Estos volcanes se caracterizan porque han mostrado una erupción magmática prominente en algún momento durante las dos últimas décadas. El volcán Calbuco en especial es muy interesante porque fue una erupción muy prominente, sin embargo, apenas hubo señales que nos indicarán que el volcán iba a entrar en erupción. Además de estos tres volcanes, también vamos a hablar sobre el volcán Ontake en Japón y el volcán Ruabbehu en Nueva Zelanda. Una característica significativa de estos dos volcanes es que ellos no muestran, no han mostrado una erupción magmática en las dos últimas décadas, sin embargo, sí que han mostrado erupciones freáticas o explosiones de gas en 2007-2014 en el caso de Ontake. Quizás recordéis que en el caso de Ontake en 2014 fue una erupción que pilló por sorpresa a todos los volcanólogos, también en Japón, y que desgraciadamente provocó la muerte de en torno a 60 o 80 excursionistas que estaban alrededor del volcán al momento de la erupción. Aquí me gustaría señalar que este es un trabajo en proceso y por tanto todavía no he incluido ningún volcán del Perú o otros volcanes de Latinoamérica, pero es una de las cosas que vamos a estar haciendo en los próximos meses y años. Y por supuesto, encantado de colaborar con cualquier colega del Perú o de Latinoamérica que esté interesado en aplicar las metodologías que voy a presentar a continuación en los volcanes de allí. Pero bien, ¿por qué escogemos estos cinco volcanes como ejemplos tipo? Escogemos estos cinco volcanes porque se encuentran, primero, como he dicho, porque presentan diferentes tipos de erupciones y segundo, porque se encuentran en diferentes zonas del globo. Diferentes zonas del globo significa con diferentes tipos de actividad tectónica, por ejemplo, en el caso del pico de Fogo tenemos que es una isla y además se encuentran en diferentes latitudes, lo cual va a ser importante porque nos va a decir cuántos datos vamos a tener para poder utilizar datos de satélite. Por tanto, pensamos que el análisis que aplicamos en estos cinco volcanes va a ser representativo de los que esperamos encontrar una vez que apliquemos esta metodología a otros muchos volcanes alrededor del mundo. Bien, pues dicho esto, voy a pasar a la siguiente diapositiva donde voy a mostrar cuál es la receta de la metodología que estamos aplicando y cuáles son los ingredientes de esa receta. Ingredientes tenemos mayormente tres. El primero sería cuáles son los datos que vamos a utilizar. Estamos utilizando datos de radiancia, en particular estamos descargando datos que vienen registrados por el instrumento MODIS y que están a bordo de los satélites Terra y Aqua de la NASA. Hay aquí una serie de detalles sobre los datos en los que no voy a entrar por hacer la presentación más sencilla, pero que por supuesto estaré encantado de responder preguntas o discutir más a fondo sobre ello. Sí que me gustaría mencionar que para el análisis de solamente cinco volcanes necesitamos más de 30 terabytes de memoria. Es decir, aquí entramos en el dominio de lo que es el Big Data y el estudio de procesos a través del análisis de grandes cantidades de datos. Sí que voy a centrarme un poco más en la imagen que tenemos aquí en la derecha porque es las imágenes tal cual las registra el instrumento MODIS. En el eje Y tenemos la latitud, en el eje X tenemos la longitud y los diferentes colores nos están dando información sobre la radiancia térmica. Para hacerlo más sencillo en la presentación podemos hablar simplemente de temperatura o de temperatura radiante. Lo que esto nos está diciendo es que los colores más azulados tienen una menor emisión térmica o una menor temperatura y sin embargo los colores más cálidos pues implican que haya una mayor emisión térmica. Y estoy seguro de que alguien en la audiencia se está preguntando por qué tenemos esta mancha de color azul en medio de la imagen. Eso lo que significa es que tenemos una zona más fría en el centro de la imagen y a su vez está más fría simplemente por un efecto de la altitud. Es decir, al tener mayor altitud tenemos una menor temperatura atmosférica y por tanto tenemos una menor temperatura del suelo que es lo que estamos registrando aquí. ¿Y por qué es menor la temperatura aquí? Simplemente porque esto corresponde a un edificio volcánico. En particular esto corresponde al edificio volcánico del volcán Ontake de Japón. Sí que me gustaría también resaltar que hasta ahora esta es la imagen tal cual la registra el instrumento MODIS pero todavía no hemos hecho ningún tipo de análisis de las imágenes. Y eso es lo que vamos a hacer en el segundo ingrediente de la receta de esta metodología. Una de las cosas más importantes cuando estamos haciendo teledetección térmica es desechar las escenas nubosas. Es decir, si tenemos una serie de nubes eso implica que vamos a tener un montón de ruido en la señal vamos a estar dando información de una cosa que no es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa en esta investigación la temperatura o la emisión térmica del suelo. Hay diferentes metodologías para poder desechar las nubes. Aquí voy a comentar brevemente dos enfoques que usamos en este proyecto. El primero consiste en usar el efecto de la altitud. Como acabo de comentar el edificio volcánico o cualquier montaña en general que tenga una topografía muy elevada sobre los alrededores va a mostrar este color azul en la imagen. Entonces, siempre y cuando tengamos imágenes de este tipo con un color azul central significa que no tenemos gran cantidad de nubes en nuestra imagen. O sea, sería una manera de poder distinguir entre imágenes con nubes e imágenes sin nubes. Otra opción sería usar una máscara que también es otro producto que podemos descargar directamente de la página web de NASA. Con esta máscara en lugar de identificar si tenemos una cantidad de nubes o no significativa en toda la imagen lo que hacemos es identificar una serie de píxeles donde podemos encontrar nubes. En este caso, perdón, en este ejemplo significa lo que quiere decir es que los píxeles blancos están relacionados con nubes y por tanto los quitamos del análisis. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de la metodología en particular pero sí que me gustaría mencionar que no consideramos que haya ningún enfoque mejor que el otro pero sí que es cierto que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El enfoque 1 no nos permite tener información sobre dónde las anomalías térmicas aparecen en los flancos volcánicos sino que nos da información sobre una evolución térmica en general de todo lo que es el edificio volcánico con respecto a los alrededores. El punto bueno de ese enfoque 1 es que es muy fácil de implementar en una computadora. El enfoque 2, sin embargo, sí que nos permite obtener información sobre dónde aparecen esas anomalías térmicas en torno a los flancos volcánicos pero sin embargo es mucho más difícil de implementar y es mucho más caro a nivel computacional. Una vez usamos cada uno de estos enfoques lo que hacemos es obtener una serie de series temporales que tienen esta pinta de aquí que la realidad es que no son no son muy bonitas y no son muy bonitas porque vemos un ruido estacional de los cambios de estación invierno-verano y además vemos un montón de ruido diario. Evidentemente con esa cantidad de ruido va a ser muy difícil poder identificar solamente con contacto visual va a ser imposible identificar cualquier tendencia. Sin embargo, sí que podemos obtener información si aplicamos una serie de técnicas de filtrado iterativo que es lo que hacemos aquí. El último ingrediente de la receta consiste en aplicar una serie de test estadísticos que voy solamente a comentar el nombre. básicamente estos test estadísticos que están basados en bootstrapping y técnicas de Monte Carlo lo que nos permiten es determinar el nivel de confianza estadística de esas variaciones que podamos obtener una vez que aplicamos las técnicas de filtrado. Aplicar estos test estadísticos es fundamental para poder distinguir entre cuándo estas señales que obtenemos son fruto del ruido o cuándo estas señales que obtenemos son fruto de procesos que están teniendo lugar dentro de un sistema volcánico. Pues bien, esta es la receta de la metodología y ahora en la siguiente diapositiva voy a mostrar en brevemente cuáles son los resultados que obtenemos cuando aplicamos este método a los volcanes que he mencionado en la diapositiva anterior. Y voy a centrarme primero con los resultados que obtenemos aplicando el enfoque 1 que comentaba usando el efecto de altitud para eliminar las escenas nubosas y voy a centrarme en primer lugar en el volcán Readout de Alaska. En el eje X de esta gráfica tenemos el tiempo esta línea vertical está indicando el comienzo de la erupción magmática que ocurrió en el año 2009 esta línea roja está mostrando la evolución térmica del edificio volcánico con respecto a los alrededores y esta esta región rosada que se ve aquí está representando la incertidumbre estadística a un nivel de confianza del 95% lo que esta gráfica nos está diciendo es que hubo un incremento de la emisión térmica de los flancos volcánicos comenzando de unos 3 a 4 años antes del comienzo de la erupción esta emisión térmica continuó después de la erupción durante un año o un año y medio probablemente como consecuencia de los de los productos que fueron emitidos durante la erupción tiempo después hubo un descenso para a día de hoy alcanzar niveles que son similares a aquellos niveles de emisión térmica que observábamos en el al comienzo del siglo voy a pasar a continuación a mostrar los resultados con el resto de los volcanes no voy a entrar en detalle a explicar cada uno de ellos para no hacer que esta charla sea eterna solamente comentar que todos los volcanes que estamos analizando aquí están mostrando el mismo tipo de patrón es decir un incremento de la emisión térmica con respecto a los alrededores antes de la erupción sí que me gustaría mencionar que este incremento de la emisión térmica se observa también en el volcán Calbuco lo cual es muy interesante porque como he dicho anteriormente este volcán a pesar de que presentó una erupción magmática muy intensa no hubo señales sísmicas que sugeriesen que iba a haber una erupción inminente sin embargo sí que vemos que sí que hubo algún tipo de reactivación térmica comenzando unos 7 u 8 años antes de la erupción también me gustaría comentar el caso del volcán Ontake y Ruapehu que como he dicho anteriormente son volcanes que mostraron erupciones freáticas o explosiones de gas estas explosiones de gas son mucho más pequeñas que las explosiones donde también se emite magma sin embargo en estos casos también observamos que hay un incremento de la emisión térmica como decía algo el hecho de que observamos este tipo de señales tanto en volcanes donde vemos erupciones magmáticas como en volcanes donde vemos explosiones de gas probablemente nos esté diciendo algo sobre el tipo de procesos que está teniendo lugar en el subsuelo en la siguiente en esta diapositiva voy a mostrar ahora el resultado que obtenemos tras aplicar el enfoque 2 es decir usando el efecto de una máscara para eliminar las nubes para eliminar los píxeles que no son útiles en el análisis estadístico en esta en esta imagen que podéis ver aquí estoy mostrando una imagen Landsat o simplemente es la imagen que se puede descargar de Google Earth que a continuación voy a superponer con las anomalías térmicas que registramos después de aplicar este enfoque 2 solamente para recordar con este método somos capaces de determinar cuáles son los lugares en el flanco volcánico donde podemos ver este tipo de anomalías aquí los colores azules y rojos sí que están relacionados con la anomalía de tal manera que los colores más cálidos implican una mayor temperatura y ahora podemos ver esta animación podemos ver que durante los primeros años de la animación del análisis no hay ninguna aparente anomalía térmica que surja en el edificio volcánico quizá alguna pequeña variación pero está dentro del margen de ruido entonces no podemos asegurar que ese tipo de señales esté relacionado con procesos volcánicos y probablemente ese tipo de señales sí que están más asociadas con el ruido de las imágenes que obtenemos sin embargo algo interesante empieza a aparecer a mediados del año 2006 aquí podemos ver como en la zona en el flanco sureste del volcán comienza a aparecer una anomalía térmica luego también empieza a aparecer una anomalía térmica en el flanco noroeste una anomalía que luego migra hacia el flanco oeste y donde se establece por un largo tiempo de hecho luego podemos ver como esta anomalía térmica en el flanco oeste comienza a incrementar de magnitud y solamente un poco de tiempo antes de la erupción que ocurrió en el año 2009 empezamos a ver que este color rojizo que esta anomalía térmica empieza a migrar hacia el centro del volcán hacia la zona del cráter que fue donde posteriormente ocurrió la erupción en el 15 de marzo de 2009 y esto sería una imagen de la distribución de esta anomalía térmica justamente antes de esta explosión bien aquí he estado hablando de diferentes tipos de enfoques diferentes tipos de señales térmicas sí que me gustaría realzar lo que representa el mensaje para recordar esta noche cuando esté leyendo vuestro libro antes de dormir el mensaje que habría que recordar sobre esto sería que observamos que los volcanes incrementan su emisión térmica durante años antes de entrar en erupción y esa emisión térmica de la que estamos hablando resulta ser una emisión térmica en los flancos del volcán lo que es en el edificio volcánico en el cono volcánico bien pero esto da lugar a la pregunta de ¿y por qué vemos esta emisión térmica en los flancos volcánicos? pues habría diferentes posibilidades y de hecho proponemos diferentes modelos conceptuales aquí en particular voy a centrarme en uno nosotros pensamos que la señal térmica que estamos registrando los flancos volcánicos están en realidad reflejando las condiciones de presión de los sistemas hidrotermales o de los acuíferos subterráneos y para explicar este modelo conceptual voy a usar de nuevo este este esquema que he mostrado anteriormente tenemos esta cámara magmática que como decíamos si está activa esperamos tener esa cantidad de gas en la cámara ese gas escapa vía flujo permeable y eventualmente va a interactuar con los acuíferos de tal manera que va a provocar la ebullición de esos acuíferos debido a esta ebullición de los acuíferos vamos a tener una gran emisión de vapor de agua que asciende hacia la superficie y una vez que ese vapor de agua alcanza las condiciones de presión y temperatura adecuadas para producir la condensación vamos a tener el cambio de estado nosotros lo que proponemos es que esas anomalías térmicas que estamos registrando en los conos volcánicos en realidad están relacionadas con el calor liberado como consecuencia de la condensación de vapor de agua que está ocurriendo por debajo de la superficie a muy pocos metros debajo de la superficie este modelo conceptual en realidad fue también propuesto para explicar varias señales geoquímicas que se encontraron en campos de fumarolas hace ya unas dos décadas entonces en realidad lo que estamos haciendo aquí es proponer que ese modelo conceptual que fue propuesto también aplica a grandes extensiones de los flancos volcánicos pero por supuesto no queremos quedarnos aquí queremos dar un paso más allá para tratar de entender si es posible encontrar una correlación entre esas anomalías térmicas que detectamos en la superficie y los cambios de presión aquí representados con este símbolo que esperaríamos que podemos tener en los sistemas hidrotermales para ello estamos trabajando en un modelo matemático que consiste básicamente en combinar la conservación del momento la conservación de la energía y la conservación de la masa además por simplicidad estamos usando asumiendo un estado estacionario esto lo que quiere decir es que las variaciones van a ocurrir de una manera muy lenta y por tanto lo cual es lo cual tiene sentido para el análisis que estamos haciendo porque quiero recordar que estamos analizando variaciones de temperatura o de emisión térmica que ocurren en plazos muy largos una vez combinamos estas ecuaciones y tenemos en cuenta estas simplificaciones es posible obtener una serie de ecuaciones más o menos sencillas que lo que me gustaría resaltar de aquí es que estas ecuaciones nos están relacionando esta sobrepresión que esperamos tener en los sistemas hidrotermales con las anomalías térmicas que estamos registrando en superficie Doctor Girona aprovecho de decirle que restan dos minutos Muchas gracias lo último que me gustaría mencionar de aquí sería que usando valores realistas de los parámetros del modelo observamos que anomalías térmicas del orden de hasta un grado como observamos en los volcanes implican cambios de presión que alcanza valores críticos y que por tanto se piensa que son capaces de generar una erupción de manera que es consistente tanto las anomalías térmicas que observamos como el hecho de que ellas son observadas antes de una erupción magmática o una explosión de gas Ya para acabar me gustaría recordar cuáles son las dos preguntas que estábamos tratando de resolver en este proyecto La primera pregunta es si hay una variación significativa de las emisiones térmicas de los flancos volcánicos La respuesta es que bueno en principio diríamos que sí vemos que la radiación térmica de los flancos volcánicos estudiados aumentó durante varios años antes de que ocurriera una erupción También esto lo que nos quiere decir es que probablemente podemos usar este tipo de señales para mejorar el pronóstico de erupciones volcánicas en el futuro La segunda pregunta que nos estábamos planteando es cómo se relacionan estas emisiones térmicas con los procesos que ocurren en profundidad Nosotros proponemos que estas anomalías térmicas están relacionadas con los cambios de presión que ocurren en los sistemas hidrotermales o en los acuíferos que tenemos debajo de un volcán y que esa relación ocurre a través de la condensación del vapor de agua que ocurre debajo de la superficie Ya lo dejo aquí si alguien quiere tener más información sobre este proyecto lo puede encontrar en estas referencias También estaré feliz de recibir preguntas tanto ahora como por email como tanto por redes sociales o por mi página web Gracias por la atención y dispuesto a recibir preguntas Gobierno del Perú El Perú primero